Y en Atotonilco de Tula, habitantes del fraccionamiento de casas Cuma, senderos del Pedregal, bloquearon la circulación de la carretera Jorobas-Tula en ambos sentidos este lunes 27 de junio como manera de presión por la falta de agua. Los manifestantes exigieron al sistema operador del agua CAASAT que pagara el servicio de energía eléctrica CFE para que se restableciera el suministro en las casas, argumentando que con lo que contribuyen deberían de estar al corriente con la compañía de luz para que no les cortaran la energía a los pozos. El bloqueo inició por alrededor de las 9 de la mañana a la altura de este fraccionamiento, colocaron piedras sobre la cinta asfáltica, además se reunieron aproximadamente unas 100 personas que con pancartas y consignas demandaban el servicio del vitalíquido. Al lugar llegó el director de CASAT, el director de Gobernación en la zona de Tepeji y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Estos últimos no querían acudir al diálogo, pero después de varias horas y ante la presión tuvieron que ir. Personal de CASAT argumentó que lo que paga la gente del fraccionamiento es insuficiente para cubrir el gran gasto que genera en servicios esta localidad. Obviamente eso va a pasar, ¿por qué? Porque debemos un normal de cuatro millones de pesos a las nueces. Y es de todos los pozos, no es de ustedes. Quiero que tienen una cosa, sí, o sea, senderos del Pedregal, y hay que ser realistas, sí, ustedes me conocen, senderos del Pedregal, con el gasto que genera, sí, no alcanza para pagar los gastos de senderos del Pedregal. Y muchas veces lo conocemos y lo sabemos. A ver, una pregunta, mi pregunta es, tu municipio, ¿por qué autoriza? ¿Un municipio? ¿Un municipio? ¿Un municipio? Lo que tú te llames. ¿Cómo te llames? Al final de cuentas tú tienes que despachar todo. Ajá. ¿Por qué si tu municipio es así, autorizaste esto? Te quedó muy corto. ¿Dónde está el cerebro? Úsenlo. Yo no lo autoricé, lo autoricé el gobierno. No, yo de eso queremos que vengan ellos. ¡No surtes!